Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a todos chavales y chavalas A Black Ops 2 en un duelo por equipos con la MP7 Madre mía, lo tipiquillo que me pasa siempre es que Pienso que está grabando, pero realmente no está grabando ¿Y qué pasa cuando no está grabando? Pues que te sacas una pedazo de partida Así como el que no quiere la cosa Aquí hay gente por lo que veo, ¿no? Aquí hay gente, aquí va el primero Aquí va el segundo Hay más gente por ahí, creo Efectivamente, este que estaba haciendo Era el mecánico, le llaman el mecánico a ese hombre ¿Por qué? Porque estaba con los coches, tío Otra cosa no es, pero el hombre estaba con los cochetillos Ese hombre me va a campear No, me va a matar porque el arma se me ha ido Un retroceso bastante Ligero, podríamos decirlo Podríamos llamarlo ligero a retroceso ese Lo que pasa es que con la MP7, chavales Que tiene un retroceso tan irregular Pero a la vez que me encanta, tío Es un retroceso que me, no sé Me gusta, me gusta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, chavales? Y lo típico que me he sacado ante una buena partidita Vale, la cual era bastante Bastante bonita En un duelo por equipo Y... ¿Dónde estaba? ¡Hostia! Mira dónde estaba el hombre Estaba tumbado LOL, ¿no? LOL, LOL, LOL Bueno, la partida me ha salido bastante buena Y obviamente, como no he grabado Ni la voz, ni nada Pues como yo soy así Yo vivo al puto límite En serio, yo siempre vivo al fucking límite ¿Vale? Este me va a tirar un C4 Cuidado con el C4, tú Cuidado con el C4 que me tiras, cabrón Que me ha tirado un buen C4 Pero el cual te ha fallado Te ha fallado la... Pero, tío, ¿qué haces aquí, compa? ¿Qué haces? Madre, me ha metido Me mata, me mata, me mata Estaba claro Estaba rodeado, no Lo siguiente Yo creo que estoy grabando ahora, ¿vale? Porque no me cabrearía Empezaría a cabrear Si no veo que no está grabando ¿Vale? Pero sí, yo creo que sí está grabando Yo creo que la de esto está grabando perfectamente Aquí hay uno Y aquí hay otro ¿Dónde vas tú, compañero? ¿Dónde vas, truán? Eres un truán Porque te vas tan rápido Te matas a uno y te vas corriendo Eso no puede ser, tío Eso es truán Vale, es que hay gente, creo Efectivamente Uno Dos Muy bien Me voy de aquí, ¿vale? Porque me queda... Efectivamente Me quedaba poco para la racha Y me viene uno por detrás Parece ser que ahora la gente está muy rencorosa conmigo Porque antes me he sacado como 45 bajas, ¿vale? En duelo por equipo En una misma partida aquí Y la gente creo que se ha mosqueado un poquito conmigo Porque la gente ya empezaba como que a campear mucho Y todo ese rollo Y la verdad que me he puesto un poquito la fotita con la peña ¿Vale? Este me ha visto, que sí Efectivamente, este me ha visto Estaba claro, ¿eh? Yo también me hubiese visto yo mismo Estaba muy claro Vale, es que hay gente Mi compa está por aquí ¿A que sí? Aquí está mi compañero Pero ¿A qué he visto yo por aquí uno antes? Habrá desaparecido el hombre No sé Habrá dado miedo a la adversidad Madre mía Chris Insane, tío Cómo me está reventando siempre, ¿eh? Parece ser que el pavo de la AN-94 Me está reventando siempre Lo curioso de todo Es que yo El arma anteriormente ha sido la AN-94 Cosa que con esa arma He reventado al personal Y ahora pues he cogido la MP7 Y digo Bueno, vamos a jugar con la MP7 un poquito Porque me apetece Porque sí Porque puedo, ¿vale? Me lo puedo permitir Y bueno Pues parece ser que esta partida No es que sea la mejor del mundo Pero bueno Bajas me estoy haciendo Eso sí, es verdad Unas cuantas bajas Me estoy haciendo bastante bonitas Así de colegué Unas dobles Unas triples Eso sí No me saco la raci ni para el Cali ¿Por qué? Porque yo Me cago la puta, tío ¿Cómo no mueres, macho? ¿Cómo no mueres ese hombre? En serio Hay cosas que no me explico ¿Vale? Cuidado con el C4 Que casi me lo como Me llega a comer el C4 Y me encantaría la bastante Vale, aquí hay gente Aquí ni nadie Aquí tampoco Al lado está la peña Aquí hay uno ¿Vale? Este hombre aquí Que no sé qué estaba haciendo Con su vida Y este tampoco No sé qué estaba haciendo Con su vida Yo la gente flipo En la mierda Vale, vaya tirada de cable Se viene tirada de cable Con esa interrumpida Aquí en directo Con todos vosotros Madre mía En serio Bueno, bueno, bueno Se viene, se viene Se viene No se viene Ese hombre no sé Qué está haciendo con su vida Tampoco La verdad Puedo venir por aquí Puedo hacerle El lío de Montepillo Se acaba de ca... Bueno, tú Que te chocas conmigo ¡Ay! Que me pilla por detrás En serio Bueno, esta partida Lo que viene siendo Es un poco loca ¿No? Porque No sé Tirada de cable Que si la gente campea Que si la gente Está haciendo el mecánico Madre mía Partida La partida más random De mi vida, macho De Black Ops 2 Hombre, habrá partidas Más random, seguro Que me lo han pasado Muchas veces Pero bueno, es que tiene que haber Gente que he visto Uno Acaba de pasar ¿Por qué te vas siempre A la esquina? No entiendo No entiendo yo La... El tema de que te vayas Siempre a la esquina La verdad, no lo entiendo Nunca lo entenderé Y nunca lo entenderé Nunca, la verdad Mira otra vez este aquí Que no sé qué está haciendo Con su vida La verdad Yo cada uno Que haga con su vida Lo que le estaga De nada La verdad Está claro Está ahí Hola compañero ¿Qué tal? Pero por qué Por qué os buscáis Tanto hacia mí? No entiendo Me voy a llevar esto Me están disparando Muchas veces ¿Vale? Cosa que no me gusta Que me disparen Vale, ya me he llevado uno Falta otro Que está por ahí Efectivamente Está ahí Perfecto Venga, pues pongo la torreta Por aquí Me acabo de sacar la racha Cosa que parece ser Que van a tirar del cable Otra vez Parece ¿No? Vale, vale Pensaba que sí Pensaba que sí Aquí los tiros Ahí está la torreta En su sitio Que viene muy bien ¿Vale? Porque sé que estaban Todos por ahí Básicamente Ahí hay uno Que me ha visto No sé si me ha visto ¿Me ha visto o no me ha visto? Está ahí Está muerto Está muerto No sé si me ha visto Pero he querido entrar Por la parte Equivocada Básicamente He querido entrar Por la parte equivocada Este hombre No sé No sé qué estaba haciendo También con su vida A lo mejor Estaba un poquito Ofuscado Porque a lo mejor No ha pinchado lo suficiente Y ahí vemos Chavales Ahí estáis viendo A esta persona Que está viendo Los muebles de Ikea ¿Vale? Que a lo mejor te gusta o no te gusta O tienes que ver Ha ido a la tienda Un par de veces Para verlo A ver cómo están Pues esa persona ha sido ¿Vale? La cual que No sigue aquí ¿No? Digo Es que sigue aquí Y me pega un tiro Compañero Pero bueno Esa es la persona Que es la típica Que ve a muebles de Ikea Y se va con la parienta Todo el día Y se pierden en Ikea Porque Ikea es bastante grande El cual te puedes perder ¿Vale? Porque yo en sí Me he perdido nada Básicamente Pero bueno Después vi la salida La vi Y todo Todo el contexto De la vida Aquí hay uno ¿Vale? Que se lleva el headshot ¿Vale? 44-8 Mira la anterior partida Ha sido Vamos a seleccionar aquí la peña ¿Vale? La anterior partida Ha sido 45-5 ¿Vale? Pero bueno Mira 48-8 44-8 Está bastante bien Casi un cuarto Una mitad de partida La he hecho yo solo Y bueno Pues ese se lleva el almohazo Que uno de ellos Ha sido el que Hay dos muebles de Ikea Y aquí el otro Que ha sido el mecánico ¿Vale chavales? Como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Si no estás suscrito al canal No sé a qué estás esperando Compañero Porque llegas tarde Y los lunes Miércoles Y viernes Hago directo En el canal De Carlos Dutti Y bueno Pues ahora toca Nakedown Que también lo voy a grabar A ver qué está Se nota Chavales Nos vemos Próximo vídeo Adiós